Un gran iceberg de unos 1.270 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de la zona metropolitana de Londres, se está desprendiendo de la Antártida. El hecho sucedió en la madrugada del viernes casi 10 años después de que los científicos detectaran las primeras grietas en el hielo. El bloque se sitúa a menos de 20 kilómetros de la estación británica Halley 6, donde trabajan 12 científicos que fueron evacuados con anticipación a mediados de febrero, según informó el Centro de Investigación Polar British Antarctic Survey. Se trata del tercer gran abismo que se ha formado en la última década en la plataforma Brundt, que es la protuberancia flotante de glaciares que han fluido de la Tierra hacia el mar de Weddell, al sur del océano Atlántico. El iceberg tiene un tamaño considerable, pero no alcanza al A-68A, que se desprendió en julio de 2017 de la plataforma de hielo Larson Sea en el lado occidental del mar de Weddell. Para la científica Jane Francis hay dos opciones, o el iceberg se aleja o encalla y se queda cerca de la plataforma de hielo de Brundt.